¡Bienvenido! Yo ya no soy de los vuestros y de los nuestros Vendéis consejos que no voy a poder pagar Ellos son distintos, son un raro Aunque no tengan para con él Son los hijos de cronica Que van y andando con el viento Hijos de cronica Morirán en el tren Por salir de la ciudad No es que vices tu vida Ni nada mía Todo caídas Nadie te espera en la estación Prefieren noches perdidas Radiografías De la bebida Desconspirados por el salón Ellos son los niños Coordinados Que van y andando con el viento Hijos de cronica Son los hijos de cronica Caminando con el viento Hijos de cronica Morirán en el tren Por salir de la ciudad Morirán en el tren Morirán en el tren Morirán en el tren Son los hijos de cronica Son los hijos de cronica Caminando con el viento Que van y andando con el viento Y nada mía Que van y andando con el viento Que no es por la parada ¡Ahhh! Barcelona, ¿queréis al último o no? ¡Sí! A todos, Naya, baño y mandolina ¡Fuerte aplauso! ¡Como toco people! ¡Fuerte aplauso! Tora de los flores Tora de los flores Tora de los flores ¡Fuerte aplauso! ¡Quién, abraño y mandolina! Tornay con el viento Y todo su camino Y todo su camino Y todo su camino Te rec reduction Se viene el camino Haz de dar vuelta Y andar por el frío Mirar atrás por aquí Si no vas a volver Y da lo que da por Lo que nunca nos hicimos A volverán la lluvia y el frío Mirar todo lo que no se ha hecho el tiempo Sabes que ya no soy el mismo de ayer Y ya no queda nada Si no vas a volver Y ya no queda nada La solita y el amor Inspirar no vale nada Y ya no queda nada Me gusta y nada No hay cual Seguir soñando No hay cual No hay cual Y ya no queda nada Y ya no queda nada No hay cual La solita y el amor No hay cual 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 Si no vas a volver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!